... Entonces, esta reunión es histórica. Saquémosle provecho a esta reunión. Yo les digo siempre a la juventud, pregunten todo lo que tengan que preguntar. Aprovechen cuando vean a uno de nosotros y pregunten lo que tengan que preguntarle. Y como era antes. Hoy recordamos a Aidee Machín, una luchadora extraordinaria. Los jóvenes que no la conocieron, averigüen quién fue Aidee Machín, para que ustedes vean. Una mujer luchadora, pero íntegra. Además integral. De las primeras que cuando apareció el comandante Chávez, se presentó aquí una soldada a la orden del comandante Hugo Chávez. De las primeras mujeres que salieron a apoyar al comandante Hugo Chávez. Ahí la conocimos nosotros en la Asamblea Nacional Constituyente, luego fue diputada por el Estado Miranda a Aidee Machín. Hoy, bueno, nos toca despedirla. Nos toca despedirla. Yo le pido a los constituyentes de aquí, de ir a los que fueron constituyentes de aquel momento, que están en el Congreso, y por eso que nos desenganchemos un momento y podamos ir hasta allá, hasta la funeraria, a rendirle honores y tributos a Aidee Machín, como una patriota verdadera, una mujer entregada a las luchas de los más necesitados. Extraordinaria mujer. Es lo que uno pudiera pensar, que el día que le toque irse, irse así. Horrible, aquellos que lucharon 10, 12 años y después terminaron abrazados con la derecha. Qué cosas, ¿no? ¿Quién les rendió homenaje? Nadie. Nadie, absolutamente nadie. Porque no los quieren ni los unos, ni los otros. Los otros menos, porque esos no se quieren ni entre los que vienen de toda su vida, entre ellos. Este momento, muchachos, muchachas, aprovechémoslo. Sean críticos, pregunten, fórmense. Y los más adultos, ayudemos a la formación de los jóvenes sin mezquindades, de ningún tipo. Nosotros nos vamos y ellos se quedan y detrás de ellos vienen más jóvenes todavía. Y ahí está la OVE, un movimiento extraordinario. Un movimiento político extraordinario de juventud, sin mezquindad de ninguna naturaleza. Y cada quien cumpliendo las tareas. Si usted lo pone, por ejemplo, qué sé yo, en un Estado, en organización, dedíquese a la organización del partido. Cumpla su tarea. Y si usted no puede asumir esa tarea, dígalo. Para que otro lo asuma. Para que otro lo haga. Dígame, me siento mal, me siento enfermo. No quiero seguir por ahora en esa tarea. Yo me incorporo dentro de seis meses. Es mejor decir eso que engañar al resto y no hacer las cosas. Mucho mejor. Tiene más valor revolucionario. Apartarse a tiempo para no frenar absolutamente nada. Nuestro partido vive un momento histórico. De verdad es un momento histórico. Uno se llena de satisfacción y de fuerzas cuando ve esto. Reunidos aquí. Máxima cordialidad, alegría al extremo. Aquí no se rinde nadie. Aquí levantamos las banderas de Hugo Chávez, levantamos las banderas del libertador Simón Bolívar y acompañamos a Nicolás Maduro en esta guerra que le tienen a Venezuela. en esta guerra inclemente contra Venezuela. Convocamos estos congresos para tratar el tema, repito, organizativo. Ya nosotros en la pasada sesión tratamos el tema de la economía. Y lo dijimos aquí. ¿Ustedes creen que la derecha va a decir sí, ganaron? No, ustedes vieron lo que pasó en la ONU. Vieron lo que pasó en la ONU. Los presidentes genuflexos arrastraditos al imperialismo se fueron para allá a hablar mal de Venezuela. Algún día esos presidentes en sus países van a tener que hablar de su país y no de Venezuela. Cuando eso ocurra los pueblos van a comenzar a exigir. Más temprano que tarde va a ocurrir. Que Duque va a tener que hablar de los muertos de Colombia y del narcotráfico en Colombia. Que es la mayor industria que tiene la oligarquía colombiana es la industria del narcotráfico promovida y cuidada por el gobierno colombiano. Claro, ellos son los mayores productores de drogas del mundo y tienen al mayor cliente en consumo del mundo que es el imperialismo norteamericano. Algún día llegará a Estados Unidos un presidente que quiera luchar contra el narcotráfico de verdad. y donde tiene que atacar primero donde se produce donde se produce algún día en Colombia tiene que llegar un Hugo Chávez o una Hugo Chávez algún día llegará. Ellos prefieren hablar de los problemas de Venezuela en vez de para ocultar los problemas que tienen en sus países. Esto se acaba rapidito porque eso es en ilusión de un día ilusión de un día pasará un mes dos meses tres meses pero llegará un momento que tienen que sentarse a hablar de sus problemas. Aquí no aquí nosotros nunca le hemos huido a ningún problema lo asumimos lo dijimos aquí que la derecha no se iba a rendir y el presidente pidió por eso 90 días para evaluar para ajustar para tomar decisiones y lo ha venido haciendo lo ha venido haciendo y estamos en esos 90 días algunos compañeros se quejan vamos a quejarnos pero vamos a hacer también me quejo no ¿dónde están las autoridades? ¿dónde estaba usted que no fue, agarró y me están vendiendo aquí en este negocio a la roja tanto y vaya y se busca un policía o un guardia nacional y métase ahí para que se tomen las decisiones? La derecha con sus tentáculos jamás va a entender por el vía de las multas ni de cierre de comercio ellos entenderán cuando sean detenidos y estén presos y entiendan que son delitos que se deben pagar con cárcel ellos lo van a entender bueno esa parte la vimos ahora estamos en la parte organizativa le dimos al presidente esa facultad para que tomara las decisiones y ahora las decisiones que toma el presidente todos debemos apoyarlo hoy estamos nosotros sentados aquí probablemente mañana cuando se haga esta plenaria no estemos sentados ninguno porque el presidente va a designar un equipo que debe acompañarlo en la dirección nacional del partido y debe acompañarlo en la dirección de la JPSUV para avanzar los que nombra el presidente los que designe el presidente todo el apoyo del resto del equipo todo, todo el apoyo sean cuales fueran para eso nosotros así lo facultamos y preservando quizás después de la independencia el bien más preciado que es la unidad de las fuerzas revolucionarias este grupo si nos vemos las caras aquí nos conocemos casi todos nos hemos visto en marchas nos hemos visto en adiós de la marcha de donde está Darío 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 ya nos sacrificó vilmente no que son 6 kilómetros 6 kilómetros 13 kilómetros nos metió Darío ahí y nos metíamos por una callecita y entramos a la otra y caminando algunos no fueron están por aquí cerquita yo lo estoy viendo mentira si fueron la gran mayoría fue estuvo una marcha bonita extraordinaria una marcha de fuerza en la calle nadie las calles son del pueblo el pueblo sale a la calle y nadie como dicen allá o como dicen en algún lugar donde ronca tigre no hay burro con reumatismo compadre cuando la revolución sale para la calle a correr a correr que llegó la revolución que llegó al pueblo salimos marchamos sin problema la vez pasada marchamos a petales nos tomamos ¿cómo se llama eso? una selfie allá en la plaza Altamira nosotros podemos hacerlo y demostramos que nosotros marchamos en paz ayer la marcha fue por la paz y la marcha terminó en paz ellos convocarían una marcha por la paz alguna vez si la convoca termina en guerra entre ellos mismos por el quien habla en la tarima quien quien es el protagonista hagamos ese gran esfuerzo de la unidad revolucionaria de mantenernos unidos nosotros ante cualquier circunstancia que nada ni nadie puedan dividirnos no solo no solo que no pueda dividirnos sino que cualquier intento de dividirnos se estrelle contra un gran muro que sea la unidad de la fuerza revolucionaria la unidad que nos pidió el comandante Chávez cuando vino aquel 8 de diciembre y nos dio la orden una orden como dice María Cristina nuestra profesora María Cristina dice que eso no es un lema que es una orden que nos dio Hugo Chávez unidad lucha batalla y victoria una orden que nos dio Hugo Chávez y la dio con mucha firmeza no era para que la discutiéramos no era para que la evaluáramos no era para ver si nos parecía conveniente o no era para que la cumpliéramos los que queremos a Hugo Chávez de verdad lo queremos y no nos interesan otras cosas sino la revolución y el proyecto político del comandante Hugo Chávez deberíamos cumplirlo los que no quieren a Hugo Chávez y se aprovecharon de la presencia de Hugo Chávez están afuera de Venezuela se hacen llamar chavistas y se fueron de Venezuela se chuparon a la revolución bolivariana nosotros nos quedamos aquí a luchar junto al pueblo como debe ser este partido es un partido hecho a la medida del pueblo y el pueblo es hecho a la medida del Partido Socialista Unido de Venezuela bueno yo con esto les pido que nos vayamos a las mesas de trabajo revisemos hay un documento que está en las mesas de propuesta organizativa cualquier idea déjenla ahí de una vez para entregársela hoy mismo al presidente para que él la tenga esa organización tiene que ser tan flexible tan flexible que nos permita cualquier modificación opción para adaptarnos al momento que estemos viviendo tan flexible no hagamos de eso una estructura rígida que usted no se puede mover para ningún lado nos sentamos reunimos y mañana debemos estar nosotros esta hora más o menos nuevamente en plenaria para ya tomar las decisiones que nos corresponda tomar sintámonos orgullosos de estar en el Partido Socialista Unido de Venezuela en la JPSUV que es la fuerza más grande de toda Latinoamérica de todo el mundo ¡Que viva la patria! ¡Que viva! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva! ¡Que viva la JPSUV! ¡Que viva! ¡Que viva la revolución bolivariana! ¡Que viva! ¡Independencia y patria socialista! ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva!